La menor Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alma Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alma Y el espíritu que tenía razón Me quería pasar con una lanza Y el espíritu que tenía razón Yo le quería dar una luz Aunque no se le va a decir Y el espíritu que tenía razón Y el espíritu que tenía razón Y el espíritu que tenía razón La menor Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando la lanza Y el espíritu que tenía razón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.